El Espíritu Santo 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 y 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 Jorinjora Obie que tibada, sabake tibada, ayayorizako Jorinjora Burkute si tuko, jorinjora Jorinjora Ia jorizako Jorinjora Ia la machako Jorinjora Digasernamofa, atingkabudufa, ayayorizako Jorinjora Manca sagabuma, fida bingusuma, ayayorizako Jorinjora Burkute si tuko, jorinjora Jorinjora Sabake tibada, obie que tibada, ayayorizako Jorinjora 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 Jorinjora